Bueno, ya estamos de regreso aquí en Revista Jalisco, 3030-5307, el teléfono que tenemos a su exposición porque queremos escuchar sus comentarios. ¿Qué le parece si hablamos ya de la trata de personas? Y está con nosotros la doctora Antonia Chávez Gutiérrez, quien es investigadora del Departamento de Desarrollo Social de la Universidad de Guadalajara. Bienvenida. Bien, muchísimas gracias. Que a veces en la parte académica vemos una serie de resultados ante una encuesta, ante un estudio, pero en el tema de trata de personas hay algo que tiene que ver más con estos valores que a veces no se pueden medir como tal o no se pueden palpar, pero sí lo puedes ver en la sociedad, en nuestros movimientos. Cuando hablamos de trata de personas, ¿qué tenemos que ver? Claro, yo creo que ubicarnos en el tema de la trata de personas, desde el Observatorio Latinoamericano de Trata y Tráfico de Personas, el cual tengo el honor de presidir ahora, ubicamos realmente las diferentes formas que ha ido retomando la esclavitud humana, ¿no? O sea, cómo se determina dentro de un mercado el precio a las personas y que tiene que ver también con la violencia, la violencia hacia las personas y que es muy fácil, quien tiene el poder, poder valga la redundancia, utilizar a las personas para su propio beneficio, utilizando la violencia. Y dentro de ello, la violencia implícita o la violencia explícita, ¿no? Porque, bueno, la trata de personas se caracteriza por la captación, el traslado, la retención de personas para uso de la explotación. ¿Explotación sexual? Ajá, es una de las tantas, es una de las tantas formas de explotación humana, sin embargo, es la que de alguna manera está como más latente en el imaginario de las personas y generalmente cuando hablamos de trata de personas nos ubicamos en la trata con modalidad de explotación sexual, que incluso se le llama por el desconocimiento de la trata de personas, se le llama la trata de blancas, que así históricamente se le llamó cuando eran personas blancas las que eran trasladadas exclusivamente para la explotación sexual o lo comúnmente conocido como la prostitución, ¿no? ¿Actualmente cuántas modalidades de trata de personas hay? Bien, en nuestra ley, en la ley general contra la trata y tráfico de personas en México, se reconocen 11 modalidades de trata. Aún cuando la más común es la sexual, está la explotación laboral, está el uso de personas en la medicidad, está también el uso de personas menores de edad por la delincuencia organizada, está también la experimentación biomédica o el tráfico de órganos, la servidumbre y una serie de modalidades que tienen que ver con la explotación de los cuerpos de las personas. ¿Habrá otras que se estén dando pero que no estén reconocidas como tal? Claro, claro, puede ser lo comúnmente ahora utilizado, los vientres canguros, que muy fácilmente utilizamos vientres humanos para que produzcan seres humanos para otras personas. ¿El panorama cuál es? Porque cada vez hablamos más de estos fenómenos, somos más conscientes de que existe, pero no queremos actuar. Me refiero, por ejemplo, a la servidumbre. Para muchos pudiera ser muy normal traernos una persona de una ciudad, de un espacio, de una comunidad indígena y tenerla cumpliendo una responsabilidad, pero sin este desarrollo que debe tener cualquier persona después de estar laborando. Claro, yo creo que lo que prevalece dentro de las diferentes formas de trata justamente es la normalización que ha hecho nuestra propia cultura de la explotación del hombre por el hombre, ¿no? O del uno por el otro. O sea, es más fácil pensar que yo puedo utilizar el cuerpo de una mujer. Bajo un pago y bajo eso poder desarrollar el tipo de violencia que yo crea contra ella y la otra no tiene ningún otro elemento para defenderse, es más fácil eso a propugnar entonces por un sexo responsable y por visibilizar a los consumidores de sexo, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo es, yo prefiero tener una persona que esté sometida las 24 horas a mi servicio a pensar de que esa persona tiene derechos laborales y que tiene que cumplir solamente una jornada y que no debe de vivir en el espacio del trabajo, ¿no? Y ya una vez que llega a ese entorno, estas personas sin información, sin saber de sus derechos, muy difícil que salga de ahí. Claro, claro. Por eso hablamos de la normalización en nuestra cultura de explotar a las personas, de violentar a las demás personas. Entonces, en la medida que el violentado o la persona que es víctima o que es abusada de sus propios derechos, la persona no se da cuenta. Ella lo considera su historia de vida, su suerte, lo que le tocó vivir. Entonces, difícilmente se da cuenta. Por ejemplo, un menor, un menor que trabaja ahí porque papá le dice o mamá le dice es que tienes que levantarte porque tenemos que ir a trabajar. Y el menor no sabe que es obligación de su entorno, de que los están, están bajo su tutoría, darle precisamente escuela, por ejemplo, ¿no? Y él se levanta, este pequeño, esta pequeña, y se va a trabajar un crucero. Desde ahí está siendo víctima de la trata de personas por su padre, por su madre y por el entorno que le permite. Claro, y por el mismo Estado que lo permite. O sea, yo creo que aquí quien debe de garantizar que una persona no esté siendo explotada y violentada, pues justamente para eso está la figura del Estado. Entonces, si el Estado se hace de la vista gorda y dice, bueno, estas familias pobres que tienen que mandar a trabajar a todos los hijos para poder sobrevivir, entonces yo me hago de la vista gorda porque yo le tendría que garantizar a esa familia el cumplimiento de sus derechos. Entonces, es más fácil hacerse de la vista gorda, ¿no? Y decir, bueno, denle la limosna, quien no le da la limosna entonces no está cumpliendo. Y entonces dejamos un severo problema social en manos de la buena voluntad de las personas, ¿no? Y legalmente, ¿qué se está haciendo cuando se identifican estos padres de familia, esas familias que traen a la trabajadora doméstica de estas comunidades y ahí trata de personas? Cuando la autoridad lo identifica, ¿qué se puede hacer? En el mejor de los casos que la autoridad tomara la responsabilidad de identificarlo. Desafortunadamente es muy poco lo que se ha hecho y los resultados no han sido contundentes. Por principio, ni siquiera las mismas autoridades que les corresponde identificar estas problemáticas reconocen qué es la trata y bajo qué condiciones podrían identificarse los delitos relacionados con la trata y especificarlos como tales. ¿Por qué digo esto? Cuando se han hecho los diagnósticos nacionales sobre la trata y las modalidades alrededor de nuestro país, en los diferentes estados, nuestro estado aparece con cero casos identificados. Quiere decir que si jurídicamente no se pudo establecer un caso como tal, entonces el caso no existe. Claro, desde la perspectiva legal. Y el reporte que hacen es cero casos. Se está minimizando entonces porque esos programas de los DIF, que vamos a rescatar a familias, y saben que están explotando al niño, que hay trata de personas, entonces les dicen borrón y cuenta nueva y vamos a tener otra forma de vida. Claro, ni siquiera tenemos los elementos mínimos para identificar y fundamentar el caso como un problema de trata y tráfico de personas. Y además, todo el aparato gubernamental, vemos que cuando platicamos con ellos y hacen programas, a lo mejor que en alguna familia dos o tres ha impactado de manera muy positiva, y que hay que reconocerlos, no alcanza, no alcanza lo que están haciendo para precisamente evitar el problema. Centros del DIF, donde te dicen, bueno, tenemos capacidad para 100 familias, pues que son 100 familias ante el problema. Es muy poco, ¿no? Claro, y que se han hecho esfuerzos, por ejemplo, ha habido casos identificados de menores de edad explotados en algunas de las áreas rurales, en la ribera de Chapala, por ejemplo, ¿no? Y se han detectado esos casos. La cuestión es que cuando el caso es detectado, no se sabe ni siquiera cómo se va a proceder, porque estamos pensando que solamente no vamos a poder dar cuenta de la trata y el tráfico de personas, a raíz de que ubicamos a la persona y al caso, al caso concreto, ¿no? Pero, ¿qué pasa si nosotros no estamos visibilizando a los explotadores? ¿Y qué tal si lo platicamos? ¿Qué está pasando si no estamos precisamente visibilizando a esos explotadores? Lo discutimos al regresar de la pausa. Es tiempo del corte informativo y ya volvemos a Revista Jalisco. Trata de personas el tema que estamos abordando esta mañana con la doctora Antonia Chávez y le platicábamos lo importante que sería entonces la capacitación primero para los servidores públicos quienes están en estas instancias que pudieran identificar los casos. ¿El reto es mayúsculo? Claro, claro. La capacitación creo que es fundamental, el dominio de los referentes jurídicos para poderlos identificar como tal, pero igual tendrá que hacerse unas jornadas generalizadas para visibilizar qué es trata, cómo podemos ser captados, cómo la trata tiene que ver con las diferentes formas de explotación, cuáles son los riesgos, hay desde condiciones fuertísimas de violencia relacionadas con la trata, algunas más invisibilizadas o más sutiles, pero que entonces necesitamos reconocerlos desde los propios ciudadanos, qué es y qué riesgos podemos correr y luego las autoridades hacer el papel que les corresponde. Pero los ciudadanos sí lo están haciendo, ¿no? Tan así que se comunican directamente con ustedes en casos específicos como lo que sucede en Chapala. Sí, sí, claro. Algunas personas que tienen la sensibilidad, que ya asistieron al menos a algunos conversatorios o algunos seminarios o talleres sobre las diferentes formas de trata y cómo se expresa dentro de la comunidad, lo están haciendo, pero no es el todo, no es la mayoría. Porque la denuncia puede que esté ahí, pero ya cuando existe nadie la procesa, porque no tienen los conocimientos ni Fiscalía del Estado de Jalisco ni la gente encargada del área laboral. Sí, claro, ni muchas veces la misma Secretaría del Trabajo, ¿no? Entonces, lo que aquí es cierto es que es un tema que no le han dado la importancia que requiere, que incluso, como les decía, va desde problemáticas sutiles a situaciones mucho más complejas donde se utiliza la violencia y que puede estar relacionada con las desapariciones de personas. Ya pasó, ya pasó en los campos de Jalisco. Teníamos una gran cantidad de personas de diferentes estados, hasta diferentes países, trabajando como jornaleros en unas bodegas de cemento donde estaban todos hacinados a la hora de dormir y descansar, adultos con menores, etcétera, y solamente algo con que taparse en estas bodegas que se ponen heladas, ¿no? Así fue como los encontraron. La historia se sigue repitiendo. Claro, está ahí, está ahí todos los días y simplemente no hay quien la haga visible porque, bueno, las personas se trasladan de un lugar a otro porque requieren, al menos, sobrevivir y no identifican esas condiciones de explotación y que están siendo orientadas por... Y fundamentadas en la trata, ¿no? ¿Por qué ustedes se dan cuenta y las autoridades no? Claro, yo creo que hace falta voluntad, sensibilidad, compromiso, responsabilidad, que yo no he visto ni desde las campañas, ni en las ahora agendas de trabajo que están planteando, la atención a este gravísimo problema. ¿Qué pasa con algunas posturas? ¿Pueden confundir a la sociedad en el sentido de trata de personas en el ámbito sexual? ¿Que se regularice? ¿Cómo se toma esto? Claro, creo que de las cuestiones que han dado como mucha entre morbo y, qué sé yo, ¿no?, interés público es justamente la prostitución y que ha generado mucha polémica. Si la prostitución se regulariza o si la prostitución se sigue dejando de la misma forma que prolifera ahora y que se le ha nombrado el oficio más viejo del mundo. Disculpen, no es el oficio más viejo del mundo, es la violación de los derechos y la violencia sexual más vieja del mundo. ¿Cómo tomaría a una jovencita esa información? ¿Que le llegue esa información? Bueno, querida Antemano, habría que explicar que hay quienes buscan la no penalización o legalización de la prostitución o del servicio como tal. Claro, hay quienes lo promueven. A mí me llamó la atención hace poco que me llegó un meme con una invitación a un foro que estaban desarrollando por ahí en Puerto Vallarta y que el mensaje decía, si no podemos con la prostitución, ayúdenos a regularizarla. O sea, estamos hablando ahí de intereses muy fuertes de seguir viendo la prostitución como una empresa del entretenimiento sexual. ¿Y qué hace esto? O sea, si nosotros llegamos a verla con esa frialdad, entonces nosotros estamos avalando que la violencia sexual se puede legalizar. Pero no recuerdan que hemos cubierto ruedas de prensa o invitaciones de trabajadoras sexuales, que ellas se llaman así, en el respeto a los derechos de seguir practicando su profesión o su oficio. Ellas nos han invitado y ellos también a cubrir sus ruedas de prensa para pedir precisamente defensa a sus derechos de la práctica de servicios sexuales. Entonces, no es que... ¿Qué pasa ahí? Digo, ¿cómo entenderlo? Si son ellas mismas o ellos mismos. Claro, claro. Yo creo que si nosotros no podemos hacer la lectura de ese fenómeno desde un sistema patriarcal que instala la prostitución como una forma de poseer el cuerpo del otro, de someter el cuerpo del otro por dos, tres pesos. O sea, si no lo vemos desde esa visión del uso del dinero para someter el cuerpo de las demás personas, seguramente estaríamos hablando desde ese mismo lenguaje que ellas aprendieron a repetirlo, porque obviamente ellas vienen representando los intereses de alguien más. De alguien más. O sea, ¿quién teniendo las oportunidades de desarrollarse de otra manera pediría ser una persona que se dedica a una violación sexual todos los días, a una explotación sexual todos los días? O sea, creo que sería una forma muy ingenua de pensar que realmente ahí hay derechos. O sea, en la violencia sexual no puede haber derechos. O sea, ellos lo tienen asumido como natural, como algo que es mi derecho porque lo aprendieron, porque lo vieron, porque se le trató así quizás desde su familia, desde su padre. Claro, y porque lo están viviendo. Y realmente ellos viven de eso. Ellos viven de eso. Y hay quien lo somete para que lleguen a eso. Pero, ¿cómo podríamos pensar si hay personas interesadas en consumir los cuerpos de otros y supuestamente sienten que le ayudan porque le dan la oportunidad de trabajo? Pues, ¿por qué no pueden generar otro tipo de empresas en las cuales digan necesitamos a este tipo de personas, las vamos a preparar, les vamos a dar capacitación y vamos a estar produciendo otro tipo de cosas. Y no solamente utilizar los orificios de las personas para beneficio de los demás. Ayudarles a ellas con esta información y la parte de la prevención, ¿dónde se tendría que dar? Claro. ¿En qué aspecto de la población? ¿Esta población a la que le llamamos solamente vulnerable? No, yo creo que el hecho de cómo en la sociedad se utilizan los cuerpos, de cómo tenemos posibilidades de desarrollarnos o no, la tenemos que ver en todos los espacios y con todas las personas. Porque cuando hablamos de la prostitución, podemos hablar de la prostitución que se da desde el barrio de San Juan de Dios hasta el que se da en Andares. O sea, estamos hablando de todas las formas y diversidades en las cuales se someten los cuerpos de las personas y se utilizan sus orificios con un precio. Entonces, tendríamos que hablar de cómo las personas tenemos derecho a desarrollarnos, qué tipo de oportunidades tenemos y si realmente las personas que se dedican a comerciar su propio cuerpo no tendrían la posibilidad de ser arquitectas, contadoras, profesoras, psicólogas, comunicadoras como ustedes. O sea, ¿por qué se les limita ese otro tipo de desarrollo? Sabemos que hay cuestiones culturales muy fuertes y que tienen que ver con esta historia de violencia contra las mujeres, de violencia contra los cuerpos y que ahora el comercio también están introduciéndose los hombres. ¿Por qué? Porque es la forma de conseguir el sustento. Eso es a lo que iba. ¿Cómo dejar de hablar de la prostitución como tal, como algo que es femenino? Y creo que ya no, creo que el hombre cada vez es más susceptible a toda esta misma explotación de la que ha sufrido la mujer. Y cuando hablamos de una defensa del género, pues ahora sí que tendríamos que hablar también de los hombres. No sé en qué porcentaje menor, pero también cada vez se suman más. Claro, pero sigue siendo la mayoría las mujeres, ¿no? Y lo más preocupante, las niñas y los niños. Entonces, cuando hablamos, también entonces, como no podemos con la explotación y la violación que hacen de los niños, entonces también la vamos a regularizar. Simplemente, entonces también la regularizaremos. Regularizaremos que la iglesia pueda seguir utilizando a los niños y ellos, como no tienen la forma de justificar su celibato y tienen su pulsión sexual y están violando niños por todos lados, entonces lo vamos a regularizar. Se acaba de sacar la información en Estados Unidos, 300 sacerdotes involucrados en pederastia en este país y que fueron encubiertos a lo largo de no sé cuántos años y son niños y niñas que han estado pasando a través de sus historias. Claro, y entonces, ¿por qué no podemos con eso? ¿Lo vamos a regularizar? Regularizarlo solucionará esos problemas más internos del hombre, más éticos. ¿Por qué la academia? ¿Por qué la academia? ¿Por qué no la autoridad? Bueno, creo que afortunadamente la academia tiene como esa libertad de poder hablar de los problemas sociales con un poco más de apertura y bueno, desde el conocimiento. ¿Y haría falta esta comunicación con la autoridad como para poderlo desarrollar como una prioridad? Porque hay autoridades que pueden solapar y que no solamente solapan, sino que son parte del problema. Son esos grandes empresarios de la constitución. Claro, o son los empresarios o son los grandes clientes, ¿sí? O los que reciben la mochada, ¿no? Y decíamos el tema de hombres y mujeres. En el tema del crimen organizado está siendo en su mayoría los hombres. ¿Y qué está pasando con ellos? Que no nos hablan abiertamente las autoridades de en qué comunidades, de las edades de estos chicos, de cuáles son sus condiciones para que llegue el crimen organizado. ¿Se tiene algún estudio sobre esto? Claro, aún cuando en esta modalidad de que son captados por el crimen organizado, que existe sólo para menores de edad en cuanto a la ley, el hecho de considerarlo como trata de personas, bueno, los jóvenes están siendo captados en las edades productivas, en las edades más productivas, y que puede estar relacionado con las desapariciones de personas. Y que hay amenazas para que los jóvenes decidan irse, le hago daño a tu familia, ¿qué se les hace emocionalmente a estos chicos para que digan que sí? Claro, hay toda una estructura de violencia. Dentro de la captación hay toda una estructura de violencia, y a lo largo de los procesos de explotación, en condiciones de trata, obviamente la violencia sigue siendo el móvil más útil para los explotadores. Y lo importante es que vaya fluyendo esta información, que se sepa, que se conozca. ¿Van a tener próximamente un congreso, doctora? Sí, 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 justamente para del 6 al 9 de noviembre, estamos planteando un congreso, es el sexto congreso latinoamericano sobre trata y tráfico de personas, que se realiza en Quito, Ecuador, y al cual asisten de todos los países, justamente establecer los avances que se han tenido desde materia jurídica, cuáles son los factores estructurales que siguen reproduciendo la trata en los diferentes países latinoamericanos, y cuáles serían las posibilidades de acción para llegar en algún momento a la erradicación de este problema. Académicos, por supuesto, estarán, pero también autoridades que se traigan todo ese conocimiento. Sí, lo ideal sería, pero bueno, generalmente los que asistimos somos académicos, promotores que trabajan desde las organizaciones civiles, y que bueno, que son los que tienen la papa caliente de este gravísimo problema, y que están tratando de buscar algunas vías de atención. Bien, doctora Antonia Chávez, muchísimas gracias. Gracias, tenemos tarea, ojalá que quien nos ve y nos escucha se lleve a casa toda esta charla, y desde nuestra trinchera sepamos qué es lo que estamos haciendo. Bien, por supuesto, pero también reconocer si estamos haciendo o cometiendo alguna falta. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos, estamos en Revista Jalisco. Telefono 3030 5307, es la línea toda suya, márquenos. Telefono 3060 6307, es la línea toda suya, márquenos. ¡Gracias! 군ice. Gracias por ver el video.